Yo creo que con la pobreza no se juega. Con la pobreza hay que ser súper cuidadoso. Y lo primero que estamos reconociendo es que, y todo el mundo sabe que con 2.000 pesos no se vive, se sobrevive. Así que ya estamos reconociendo de que se sobrevive. O en este caso no se alimenta, se come. Exacto, pero sobrevivir. Chile no puede tener ciudadanos que sobrevivan. Nosotros queremos que nuestra gente viva en Chile. ¿No te parece, independiente de eso, una buena intención por parte del ministro Lavín o ni siquiera eso? No, yo, aquí hay una buena intención. Hay un descritorio del puerto de una catedral. ¿Por parte de quién? De los que iniciaron esta medida, porque eso es una ofensa para la gente. O sea, a ver, es cosa de saber los precios. Y hablaron de algo, de ser creativo. La pobreza no es creativa. La pobreza no es creativa. La pobreza es un problema de recursos, es un problema de educación. Uno puede ser creativo en esta sala, en otras cosas, pero para comer uno no puede ser creativo. Porque eso es demostrar que en Chile hay millones de personas que lo están pasando mal. Y lo otro es que, en el fondo, se demuestra que con 2.000 pesos no se vive. ¿Qué hagan la prueba? ¿Qué dieta balanceada va a tener para los niños? En esa dieta, ¿dónde está la leche? Perdón, según el ministro Lavín, sí se puede. Porque por algo envía este recetario y dice, ojo, con 2.000 pesos para una familia de cuatro personas, se puede comer, pero nosotros vamos a entregar un recetario de chefs nacionales con platos nacionales, como por ejemplo el fricassé de habas, que es una comida bastante más sana que la que se alimentan habitualmente. Ese es el concepto original. A ver, la idea es tratar de dar una receta, pero yo creo que se equivocaron. Porque están demostrando un problema. A lo mejor nos van a ayudar. A mucha gente que ha visto esto se da cuenta que puede hacer el ejercicio. A mí me gustaría que en las casas hiciéramos el ejercicio. Si aguantamos una semana comiendo con 2.000 pesos pura haba y fricassé de repollo. Perdónenme, ¿dónde está la leche? ¿Dónde están cosas que son fundamentales? Esa no es una dieta balanceada. Y por otro lado estamos explicitando un problema, ¿no es cierto?, que es grave. Yo creo que con la pobreza no se juega ni se es creativo. Con la pobreza se trabaja. No hay mala intención del ministro, pero se equivocó. Y esto puede ser una ofensa clara. Manuel José Osandón, el problema es que esto viene desde el ministerio donde se trabaja con la pobreza. Es del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, si ahí hay un desconocimiento, una desconexión con lo que pasa en la realidad, bueno, ¿qué podemos esperar a nivel global? Si es justamente ese el ministerio que se encarga de todas las políticas públicas para los más vulnerables en Chile. Bueno, es que yo no le echaría la culpa al ministerio, le echaría la culpa al sistema que nosotros tenemos. En Chile una persona que gana sobre 70.000 pesos, ¿no es cierto?, no es pobre. Yo vengo de tomar té con un grupo de adultos mayores de los Arnechea. Y muchas señoras me decían que tenían la persona asistencial entre 60 y 80.000 pesos. Yo les preguntaba, ¿cómo vive? Ninguna vivía con eso. Porque, ojo, yo no sé si el chef dijo que había que prender el gas. Porque para poder ese fricassee hay que prender el gas. Hay que prender la electricidad. Hay que pagar la cuenta del agua para lavar la olla. Por lo tanto, no son 2.000 pesos. Entonces, seamos súper cuidadosos con la gente pobre. Mira, yo he visto muchos casos, muchos casos en el área sur de Santiago que gente en la noche se toma una taza de té y dos días se van para quedarse dormidos. Esa es la realidad que mucha gente vive. Entonces, cuando aparece el gobierno, esto parece casi un chiste. Yo creo que lo que trataron de hacer fue una medida ingeniosa y lo que les resultó fue un nuevo error, ¿no es cierto? Porque lo que deja en evidencia que en Chile hay mucha gente que sobrevive.